Rafael Paz sorprende a todo el mundo atacando frontalmente a Sergio Carlos y el Antinoti y precisamente Sergio Carlos tiene otro gran blanco en la mira todo esto y un poco más a continuación en Impolíticamente Correcto con un servidor a Neudi Santos Más de 78 mil personas juntas en la meta de hacer que esta plataforma llegue a los 100 mil suscriptores así que si no te has unido es tiempo de que lo hagas y actives la campanita Es noticia el hecho de que Rafael Paz atacó frontalmente a Sergio Carlos para mucha gente eso fue un paso arriesgado por parte del ex candidato a senador por ese partido que por cierto hay un dato que digamos habla bien del tema de la campaña que él llevó porque este señor, este muchacho en el Distrito Nacional sacó más votos que el candidato presidencial de ese partido Gonzalo Castillo y a un fenómeno como Farideh Raful le sacó un 34% de la votación Ahora bien, Rafael Paz se arriesga a atacar uno de los valores comunicacionales más establecidos de República Dominicana a men de que esté haciendo su trabajo desde el exterior Sergio Carlos Y aquí hay un punto político que tiene que ver con el PLD y su situación actual y una realidad que mucha gente no ha querido revelar Señores, ese partido a nivel de su militancia, a nivel de sus bases está totalmente desmoralizado por varias razones, una de ellas fue ver a su máximo líder Danilo Medina decir que la razón por la cual perdieron el poder fue porque esa misma base no se motivó a defender el voto por un asunto de dinero eso es algo que pega duro pero también esas mismas bases fueron testigos de un candidato presidencial que fue blanco de memes a un punto que se podría afirmar que rompió el récord Guinness de más memes en una campaña presidencial en caso de que algún día ese bendito libro de récords se anime a, digamos, a avalar ese tipo de cosas Entonces, ¿qué tiene que ver el hecho de que exista una masa PLDista desmoralizada a este segundo con lo que hizo Rafael Paz y su ataque en las redes a Sergio Carlos? Muy simple, ¿cuáles fueron las dos figuras que desde fuera contribuyeron a golpear públicamente a ese partido? ¿No fueron acaso Marino Zapete por un lado y por el otro Sergio Carlos? Precisamente en el momento que esas masas ven a un PLDista que saca cabeza por fin de manera pública no como lo hizo Alexis Medina, el hermano del presidente que a decir de una revelación que hizo Sergio Carlos en Acento TV Alexis Medina le escribió para amenazarlo pero eso fue algo que quedó en el ámbito privado pero Rafael Paz sale a atacarlo frontalmente a uno de los verdugos de la moral pública de ese partido porque, repito, entre Sergio Carlos y Marino Zapete se encargaron de fusilar a ese partido ¿Y por qué digo esto? Es bueno decirlo porque Danilo Medina es un individuo que vivió siempre despreciando ninguneando y hasta aqueroseando a algo que históricamente en la cultura occidental se le llama el cuarto poder y lo traigo a colación para que él sepa mira, el cuarto poder, la prensa, tú despreciaste eso pero mira como la prensa acabó con tu reputación mira como gracias al cuarto poder socialmente hablando a este segundo tú eres absolutamente nada en este país gracias a Sergio Carlos y a Marino Zapete tú eras presidente del país, pero eso no fue suficiente esas tropas desmoralizadas cuando ven a un peledeísta como un gallito de pelea ¿saben qué hacen? se enfilan todos uno a uno detrás de esa persona por eso es que políticamente, al menos dentro del partido ese ataque de Rafael Paz a Sergio Carlos le suma porque el que es peledeísta genuino le tiene cierto resentimiento cierta carga emocional negativa hacia la figura de Sergio Carlos y parece que esa es la estrategia que está implementando Rafael Paz queriendo capitalizar esa animaversión colectiva del peledeísta hacia el conductor del Antinoti hasta hace poco fue durante semanas quizás poco más de un mes tema tendencia a nivel político en nuestro país el debate de las curules que se dejaron vacías en el Congreso pero en esa misma línea hay una cuarta curul de la cual nadie habla en República Dominicana y es la que está en Valverde Mao y le correspondía a una diputada que perdió la vida poco después de que culminase la campaña a raíz de que contrajo lamentablemente el patógeno dejando con esto dos niñas huérfanas que le han escrito una carta al presidente Luis Abinader esta diputada que perdió la vida responde al nombre de Saida Polanco repito en Valverde Mao sus hijas que quedaron huérfanas le han escrito una carta al presidente quisiera que así como muchos PRMistas a nivel medio nos llaman para contarnos muchos chismes de poder que algunas veces sirven de contenido para esta plataforma también se interesen en llamarnos para tomar la carta y llevársela al presidente Luis Abinader repito, la curula está vacía y hay unos intentos ahí digamos no tan claros de colocar a cierta persona y ese tema se ha mantenido de manera anodina digamos en el más estricto hermetismo si se quiere, yo mismo debo ser honesto yo no sabía que estaba ocurriendo esta situación no conocía el caso de esta diputada Saida Polanco que lamentablemente perdió la vida tras contraer el patógeno precisamente haciendo proselitismo político en la pasada campaña electoral Danilo Medina y Gonzalo Castillo ya no están en el poder por lo tanto ya no es el blanco ya no es la materia prima del Antinoti ahora, usted podría decir que es Luis Abinader pero Luis ya es el presidente hay un elemento en la oposición que ha sido el protagonista de algunos capítulos del Antinoti y nos da la impresión sin lugar a dudas de que en términos de comunicación política que es lo que hace este muchacho disfrazado de sátira ese es el próximo gran blanco de esa plataforma me refiero a Leonel Fernández Reina debo decir que para mucha gente en el ámbito político ya Leonel tiene tufo de presidente en el año 2024 me parece un vaticinio muy arriesgado porque hace tiempo estoy diciendo en el año 2024 podrían darse sorpresas y ya el mismo Sergio Carlos en un tuit que puso hace un tiempecito instó a la gente interesada a fundar un nuevo partido a que se anime aparentemente a hacerlo junto a él cumpliendo así el vaticinio que habíamos establecido de que había un dejo no políticamente marcado para promoverlo a través de esa plataforma Si lo vemos desde ese punto de vista entonces las burlas las mofas del Antinoti a la figura de Leonel Fernández tienen una razón política porque siendo Luis Abinader presidente no queda muy claro cuál sería la situación en el PRM para que él obtenga una reelección del 24 en adelante y en caso de que eso no sea así o más bien es ese elemento de incertidumbre el que se capitaliza para proyectar el potencial de Leonel Fernández como un eventual candidato de peso a la presidencia no es algo que históricamente de momento uno anhele porque como dominicano que se es con un sentido de la historia deberíamos decir que tanto Leonel como Danilo cumplieron ya sus ciclos y digo esto independientemente de que uno haya quedado mejor parado que el otro históricamente ¿será Leonel el nuevo penco de Sergio Carlos y su Antinoti? eso no se puede decir ahora parece que ya estamos comenzando a ver exactamente eso no se puede decir no se puede decir no se puede decir